Hola, soy Belén, soy una voluntariada que vive en Canarias, que está haciendo su voluntariado en Águila, Portugal, en septiembre del 2016. Una de las cosas por las que decidí hacer este voluntariado era porque era un proyecto interesante, yo estoy estudiando Derecho y estoy muy interesada en los derechos humanos de los menores y de las mujeres y el proyecto que estoy realizando ahora tiene que ver con menores. Mi voluntariado trata con adolescentes y niños, tenemos que hablar con ellos sobre los valores europeos, la importancia de viajar, la idea lo más interesante que es aprender una base de idiomas y lo particularmente interesante que significa abrirse un poco, sobre todo en una ciudad tan pequeña como esta. Estoy muy contenta que la asociación me haya dado la oportunidad de participar en este proyecto porque me ha permitido crecer ya no solamente profesionalmente sino sobre todo personalmente que es algo que creo que todos los seres humanos tienen que buscar siempre, una riqueza espiritual y personal y sobre todo intelectual también, pero sobre todo para mí la experiencia más enriquecedora ha sido tener la oportunidad de conocer a todas las personas que he conocido aquí, compartir con todos los niños y aclararme un poco más sobre ese futuro que a pesar que sabía más o menos lo que quería tenía un par de dudas pero con 10 meses que estamos aquí ha sido muy esclarecedor. Por otro lado me gusta mucho la vida aquí, es muy pequeño, muy tranquilo. En este proyecto también estamos colaborando en otras actividades con diferentes organizaciones una de ellas es en la residencia de los mayores y es muy gratificante poder estar con ellos otras organizaciones con las que estamos también son con niños y también en un gimnasio donde vamos a colaborar con ellos ahora en el mes de junio para las actividades de verano lo cual será muy divertido. Una de las cosas por las que elegí venir a hacer este proyecto aquí era porque quería saber cómo es la nueva adolescencia. Por otro lado Agueda también me permite realizar diferentes actividades, por ejemplo tengo una bicicleta con la cual puedo hacer diferentes paseos por la ciudad y por los alrededores del campo lo cual disfruto mucho. También puedo jugar al básquet y bueno disfrutar completamente del entorno campestre que tenemos aquí. Cuando vuelva a Canarias espero terminar la universidad y poder hacer otros proyectos que me ayuden a seguir creciendo profesionalmente y como digo una vez más, sobre todo personalmente, que es uno de mis objetivos. ¡Gracias!